Nos encontramos en la casa de una familia muy especial porque vamos a contarles a todos ustedes cómo es vivir en el silencio. Todos nosotros gozamos nuestros cinco sentidos, pero muchas veces no todos lo tienen. Y en este caso, ¿cómo es vivir con la sordera? Una familia de cuatro integrantes donde los cuatro son sordos. Y vamos a preguntarles a ellos, que son los protagonistas, estamos hablando de Dayana, Alba, que tiene seis añitos, Pablo, y también el pequeño Tiago, que tiene dos añitos. Bueno, ellos todos son sordos. Y a veces nos preguntamos cómo es vivir en la sordera, cómo es tomarse un colectivo, cómo es escuchar a los niños cuando lloran en la noche, cuando han sido bebitos, cosas que son tan cotidianas para nosotros. Sin embargo, ¿cómo es para ellos vivir? Y se lo vamos a preguntar a través de Sandra, que es su intérprete. A ver qué nos dicen ellos. ¿Ustedes entenderán que hay que esperar a que se haga la lengua de señas? ¿Ahí qué nos dicen? A ver cómo es. Sí, entendí. Toda mi familia es sorda. Cuando nosotros sabemos que para poder comunicarnos es con lengua de señas, desde que ellos nacieron, la comunicación es visual, así que muchas veces cuando yo me decía cómo me iba a dar cuenta que el bebé lloraba y si se movía, qué pasaba, entonces teníamos un hilo atado hacia el bebé que se movía y podíamos saber que en ese momento lloraba o le pasaba algo. ¿Cómo hablan entre ellos? ¿Cómo se comunican en realidad? Nosotros es normal hablando. Nuestra comunicación es a través de la lengua de señas. Ellos saben, le enseñamos, mamá. Es visual, ellos van aprendiendo y preguntando. ¿Sí? Entonces ellos van adquiriendo de a poco la lengua de señas y ellos van entendiendo, ¿sí? Y nos comunicamos así. Toda la familia es sorda y todos nos comunicamos en lengua de señas para comer, para hacer todo. ¿Cómo es la vida cotidiana? Tomarse un colectivo, ir a pagar un impuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos el abono por discapacidad, ¿sí? Nosotros subimos, siempre vamos en el colectivo, sabemos cuándo tenemos que renovarlo, cambiarlo, o sea que gratuitamente viajamos. Viajamos normal como cualquier persona. ¿Y si tenemos dudas, por ejemplo, con alguna otra persona para comunicarse, cómo se hace? Siempre le decimos, discúlpame si me está hablando la persona, yo no voy a entender porque soy sordo. Generalmente hoy con la tecnología podemos comunicarnos con el celular, entonces podemos escribir. A veces le solicitamos que por favor nos hablen más despacio para que podamos entender qué nos están diciendo con su habla. El con vida, el con vida. Tiago nos comparte con vida y aparte recién estaba hablando en lengua de señas y ustedes estaban dando cuenta, hacías señas y tiene dos años. Le vamos a preguntar a Alba cómo le va en la escuela, por ejemplo. ¿Para qué? Muy bien. Ay, mi amor. Muy bien. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Sí. ¿Cómo se porta Tiago? Preguntan. Que se porta muy bien, Tiago, el pequeñito Tiago. Bueno, a ustedes... En la escuela se porta bien. ¿Sofi? Sí. Sí, dice. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí. ¿Te puedo preguntar? Digo, también se me viene a la cabeza la situación de cómo ellos también, siendo toda una familia, cómo perciben el de afuera, ¿no? ¿Cómo perciben esa inclusión que todo el tiempo estamos hablando, que seamos más inclusivos y demás? Si realmente lo perciben o falta mucho todavía para que ellos se puedan sentir realmente incluidos. Bien, ¿ellos se sienten incluidos a nivel social o falta mucho para sentirse incluidos? A ver, ¿ahí qué nos dice Sandra? Nosotros nos sentimos normal, ¿sí? Como cualquier persona. Claro, mucho es así. En la sociedad de los oyentes, porque no tenemos problema en comunicación. Así que, sí, entendemos que falta y necesitamos más comunicación en lengua de señas, que la gente aprenda lengua de señas, porque es importante para que se pueda movilizar la comunidad sorda dentro de la sociedad. Que la lengua de señas sea para todos, que todos aprendamos lengua de señas. Es verdad eso. Sí, Juli. Esto lo tomo de la respuesta de Pablo, se me vino a la mente cuando lo vi gesticular. Los gestos de la cara también son clave en el lenguaje de señas, ¿no? Por supuesto, lo más importante es lo que se hace con las manos y hay que aprenderlo, hay que incorporarlo en la mayor medida posible. Pero lo vi hacer tantos gestos con la cara que dije, bueno, ahí también va un montón del mensaje, ¿o no? Es quizás más para nuestra intérprete que para ellos, pero para el que quiera. Mirá, vamos a hacer una muestra conmigo, Pablo. Él, mirá, me lee los labios. Pablo, los labios. ¿Viste? Me lee los labios. Entonces, por eso gesticula. Si uno habla despacio, él puede entender, ¿sí? Entonces, de esa forma, uno también puede comunicarse con ellos. Lo hemos hecho con Dayana muchas veces. Yo algo de lengua de señas sé, pero con Dayana también lo hemos hecho despacito. Y ella me entiende lo que yo le estoy hablando. ¿Me está entendiendo, Dayana? Sí, yo le entiendo. Yo le entiendo. Yo entiendo. Yo tengo mucha comunicación oral, entiendo. Si me hablan despacio, voy a comprenderlo. Pero si me hablan muy apurado y que a veces no se entiende que no se modula bien. Por ejemplo, voy a un negocio a comprar, entonces hay algunas palabras que no entiendo. Entonces, o yo necesito solicitarle algo al comercio y no me entienden. Yo lo puedo decir mal, pronunciar mal, lo escribo. Pero generalmente nosotros, toda la familia hablamos en lengua de señas. Bueno, de esa manera les queríamos mostrar cómo es vivir en el silencio, ¿no? Porque no es algo sencillo. Por ejemplo, ahora el pequeño Tiago está manifestándose él. Pero a veces los papás tienen que tener la intuición de que el niño necesita algo. Ahí nos van a responder ellos. Él, Tiago, es bravo. Él le gusta estar hablando, va para acá, para allá. Pregunta esto. Muchas veces Tiago me lleva, por ejemplo, que quiere la leche. Lo que quiera, ¿sí? Si le duele la panza. Él siempre me toma de la mano y me indica qué es lo que... Él es bravo. Mi amor. Bueno, ahí está. Y él jugando. De esta manera queríamos mostrar también... Mirá, él como muestra el celular, ¿viste? Claro. Mirá, 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 mirá qué carácter. Él se comunica y le están tratando de colocar los audífonos. Ustedes ven que tienen su cabecita acá. Ahí lo tiene para ver si en el futuro puede escuchar, igual que Alba. Y de esa manera poder comunicarse con los oyentes, como ellos lo llaman. Claro. Pero bueno, por ahora la familia está integrada por cuatro personas sordas y la verdad es que es admirable, ¿no? Y son muy resilientes por toda su historia de vida también. Así que bueno, yo les quiero agradecer y con esto me despido. Sí. Gracias a los seis. Ay, no te vimos, Sofí, no te vimos hacerlo a vos. Yo quería verte. Ay, mirá, acá nos saludó. A ver, esperá. Sí, mirá, muchas gracias. Sí. Eso es, gracias. Sí. Gracias, ahí están diciendo muchas gracias. Y bueno, están saludando y recuerden que así son palmas. Perfecto, gracias. Chao, Tiago. Gracias por abrirnos sus puertas. Chao. Chao. Mi vida. Mirá. Qué bonito, qué bonito poder conocer esto. Bueno, que Sofí nos trajo esta hermosa historia. Maravilloso. Y el trabajo de los intérpretes, ¿eh? Es que a veces no se los pondera todo lo que se los tendría que ponderar. No solo la valentía que tuvieron, y lo voy a nombrar yo, en un juicio terrorífico como fue el del próbolo, sino la tarea que hacen todos los días y la bola que le dan a cada uno de los chicos con los que trabajan. Sí. Lo digo por Nancy Cortés, por ejemplo, que es nuestra intérprete. Y todos los días me trae una historia, todos los días me dice, che, busquemos por acá. Así que lo hable tarea, que bueno que a veces la podamos poner al aire. Totalmente compartirla con todos los mendocinos. Hacemos una pausa. Ya venimos.